Las organizaciones dueñas de la radio Nicaragua, Radio Darío, prácticamente sufrieron un siniestro el pasado 20 de abril en la ciudad de León. Regresa también a Nicaragua tras la denuncia de anunciar ante la Organización de Estados Americanos la violencia que se vivía o que se vive todavía actualmente en nuestro país. Veamos el reporte y más detalles que nos informa Jocelyn Rojas. A eso de las 12 y 30 del mediodía de este jueves arribó a Nicaragua el periodista Aníbal Toruño, director de Radio Darío en León, y la representante de la sociedad civil Azalia Solís, quienes se entrevistaron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CID y otros congresistas para exponer la crisis por la que atraviesa Nicaragua. Gracias a todos por el apoyo y por la divulgación ante las amenazas de crear casos ficticios de personas honestas y transparentes como Félix Maradiaga y mi persona involucrados en actos que violan las leyes y la constitución de Nicaragua. Yo como ustedes soy periodista y desde luego ando en la calle, ando en las protestas y estoy en el tranque, pero cubriendo la noticia y haciendo nuestro trabajo. Igual Radio Darío seguirá y va a seguir haciendo lo mismo y lamentablemente lo que le pasa a Félix Maradiaga es parecido al intento de la mentira de quererme involucrar en quemas de edificios que se dieron en León y que se dieron porque la juventud sandinista básicamente son los que dañan la propiedad, están enlazonadas y desde luego roban, destruyen, etcétera, etcétera. El movimiento juvenil es un movimiento cívico y esta es una insurrección cívica en el que se respeta la propiedad privada y los derechos de todos los nicaragüenses asumiendo la responsabilidad que la nación es de todos, que las calles son de todos y que nosotros vamos a permanecer como ciudadanos, como estudiantes en las calles precisamente por lo que nos toca, es querer refundar esta nación con derecho pleno, estado de derecho donde se respeten a los periodistas, a las periodistas que se dejen de maltratar y de golpear. Vimos escenas terribles de asesinatos y vimos escenas terribles de compañeros, colaboradores, periodistas que fueron avasallados, Ana Quiroz también con la cabeza quebrada, Julio López de Onda Local y cantidad de equipo que ha sido robado y avasallado y se debe de respetar. Por su parte, Azalia Solís agradeció a los nicaragüenses radicados en los Estados Unidos por el apoyo brindado en ese país. Yo quiero que le hagamos el reconocimiento a los nicas de Nueva York, de Washington, de Miami, de Carolina del Norte, Carolina del Sur, que se movilizaron en algunos casos más de siete horas para estar allí frente a la OEA demandando justicia y democracia. O sea, son personas, algunas de ellas que tienen mucho tiempo de no estar en Nicaragua y sin embargo están sumamente comprometidas, tan comprometidas como están las personas del tranque de Santo Domingo, del tranque de Lóvago, del tranque de Nandaime, como están los estudiantes, como están las mujeres, como están las feministas, que el día de hoy se han movilizado para garantizar que no nos pasará nada. O sea, los nicaragüenses, todos, todas, estamos por la justicia y por la democracia. Creemos que fue un enorme logro haber podido que la OEA tomara en cuenta Nicaragua. Durante la entrevista con la CID y funcionarios de Estados Unidos, el director de Radio Darío pidió ciertas medidas para castigar a los responsables de la represión en Nicaragua. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jocelyn Rojas.